Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra programación especial, junto a Actualidad, un programa de análisis y conversación sobre temas regionales, provinciales y locales. Hoy viendo un tema más que nacional, un tema mundial. El tema de hoy es el COVID-19. Bueno, contarles que el 31 de diciembre de 2019 fuimos testigos de un brote o un nuevo brote del coronavirus en Wuhan, China. Esto causó sin duda conmoción entre la comunidad médica y el resto del mundo. Esta nueva especie de coronavirus fue denominada como 2019-NCOVID-19 y causó, por cierto, un gran número de casos y fallecimientos, especialmente en China. Lo mismo sucedió en otros países, convirtiéndose en una emergencia de salud pública a nivel mundial. En Chile, el primer caso se confirmó el 3 de marzo del 2020. Recordemos el caso del médico y del pasajero de un vuelo procedente desde Singapur. A partir de ese momento, recordemos, este fue el primer caso ya comprobado del brote que se expandió al territorio chileno. El 18 de marzo, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días. El 15 de junio, y mediante el decreto supremo 104 del 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se prorrogó dicho estado por 90 días más. A nivel país, las cifras son preocupantes. A nivel nacional, son más de 400.000 los casos y más de 11.000 personas fallecidas. Un escenario complejo, pero para hablar de lo que vivimos como región, provincia y comuna, tenemos a nuestro invitado especial y panelista, quien está obviamente 100% involucrado en el tema. Vamos a ir, antes de iniciar con él, por supuesto, con nuestra brevísima, una breve, breve pausa por algunos segundos, y ya volvemos con nuestro invitado especial y panelista para usted. ¿Qué hacer si tengo síntomas COVID-19? Si la persona tiene síntomas de enfermedad respiratoria, debe ir al médico. Si tiene dificultades para respirar, debe ir a urgencias. Y si la persona tiene síntomas leves, como tos o dolor de garganta, pero sin fiebre, es recomendable que se cuide en casa. Para ir a comprar, lleva bolsas de tela, evita el uso de bolsas plásticas y fomentamos el reciclado. Hacia una sociedad más inclusiva. Promueve la tolerancia y el respeto, valores primordiales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Eso es ayudar a crear una sociedad más inclusiva. Muy bien, después de la pausa, ya está con nosotros nuestro invitado especial y panelista, el doctor Darwin Letelier, director del Hospital Augusto Esman Burgos de Puerto Natales, quien, tengo entendido, hasta hace unos días atrás, o durante parte del mes de agosto principalmente, estuvo desarrollando sus actividades también como médico, apoyando obviamente al recinto hospitalario por la necesidad. Usted me corrige, si es que me equivoco. Don Darwin, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por su tiempo entregado también para mí, lo don Comunicaciones. Buenas tardes, César. Bueno, un saludo a todos los natalinos, ¿cierto? Y toda nuestra gente de la provincia de Última Esperanza. Un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias, don Darwin. La verdad que sabemos que está muy, muy ocupado de mucho trabajo que se está desarrollando, pero antes de empezar a hablar, y no nos vamos a dedicar solamente al tema local, queremos hablar en forma global. Primero me gustaría saber si alguna vez, en el proceso formativo de usted, y yo creo que de los otros profesionales también médicos, ¿alguna vez se vio el tema de manejar o trabajar temas como pandemia? Y si es que fuese así, ¿cómo es en la práctica? Porque nosotros estamos al otro lado, son ustedes, y lo dije fuera del micrófono, Ustedes quienes son la primera línea, ¿cómo es la práctica? ¿Era tal como quizás se estudió, como quizás se recreó? ¿Qué hay de eso en cuanto a los inicios? Reitero, para el proceso de formación como médico. ¿Qué me puede contar, don Darwin? Mire, nosotros, es que la formación, usted sabe, médica y de todas las profesiones, ha ido cambiando con el tiempo. Yo puedo hablar de la formación de pregrado que yo tuve en la Universidad de Chile, en el J.I. Claro, ahí nosotros, por obligación, usted en cuarto año, hace seis meses vivió estadística, y hace, me parece, no sé si cuatro o seis meses de salud pública. Así que, y ahí usted le enseña todo esto, todo esto que en rigor en los médicos, digamos, no es nuevo. Pandemias han habido toda la vida en distintos momentos de la historia humana, y ni hablar de la epidemia, de epidemias han habido muchas. Además, usted le enseña un poco cómo hacer un enfrentamiento como numérico, general, numérico, general. Uno siempre va tratando de ubicar los casos iniciales, los casos índices, y depende, bueno, depende de qué germen usted esté enfrentando. Recuerde que nos tocó cuando apareció el ANTA, ¿cierto?, cuando apareció el cólera. Yo ya estaba trabajando en todo ese tiempo, y ahí nos dio tanto susto como ahora. Esta epidemia, digamos, es distinta, porque, obviamente, es mundial, ¿cierto?, y los mecanismos de transmisión son recién conocidos, hace poquitos meses, así que, formalmente, es una enfermedad desconocida para todos nosotros. Cinco meses o cuatro meses de enfermedad, nada, o seis meses, es nada. Poquito como experiencia, desde el punto de vista científico y del conocimiento. Así todos hemos tenido como harto avance en poco tiempo. Pero a usted, en parte, no le enseñan exactamente esta pandemia, pero sí tiene que, si usted termina como médico, y no solo como médico, la enfermera, los otros profesionales, uno tiene una base. Es como todas las profesiones, usted tiene que estar preparado para enfrentar, si usted está en un pueblo de cualquier parte de Chile, un brote, usted tiene que estar preparado con sus conocimientos básicos. Esto, obviamente, es mucho más grande. Correcto. La verdad es que, como lo dice usted también, todos tenemos que estar preparados, y, ¿cierto?, se acordaba del tema del ANTA, que también nos ha tocado, y alguna que otra, incluso, arma química, por decirlo así, alguna cosa que también se ha comentado, y debe ser parte de la materia, o de lo mucho que se estudia también. En cuanto a la situación real, y hablamos siempre del COVID-19, si bien es cierto, hay que preocuparse, y hay que seguir las recomendaciones. Pregunto esto porque quizás no logramos dimensionar los alcances de esta pandemia. Y hablo por qué, porque aquí, quizás, en Puerto Natales, tenemos todavía un pequeño, pequeño relajo, de alguna forma, porque se han cumplido los protocolos, quizás el aislamiento como zona, como región, nos ha permitido también, de alguna manera, no contar con eso, pero también ha habido control, la población ha estado. Hay que seguir preocupándose, me parece que el virus está y no se va a ir. ¿Qué me dice usted al respecto, don Darwin? Mire, nosotros, como provincia, yo diría que los números, esto lo hemos dicho ya varias veces, los números nos han ayudado harto, porque, finalmente, los contagios positivos, bueno, la mayoría han sido de afuera, muchas veces. Y hemos tenido un poquito de suerte, en el sentido de que no ha sido ningún caso grave. Ahora, esto hay que tener tanto cuidado y que no nos vaya a pasar, pero tuvimos dos casos un poquito más complicados, y uno, bueno, que fue a Punta Arenas y volvió, ¿cierto? Pero no nos han tocado cosas catastróficas. Y, obviamente, además, los números en relación a la cantidad de contagiados positivos no han sido tan elevados. Claro, nosotros tenemos cosas a favor y en contra. Obviamente, el terreno, ¿cierto?, y con cierto aislamiento y distancia, nos ha ayudado. No, pero usted sabe que los lugares que son así también es peligroso por el hecho de que poquitos casos nos pueden contagiar a muchos, porque somos una, igual somos una ciudad que está más o menos concentrada en esta zona, descontando un poquito las zonas más alejadas, digamos, de los huertos, o las zonas del campo. Pero sí tenemos, podríamos tener riesgos acá adentro, al ser una zona como aislada. Entonces, en ese sentido, yo diría, no, no es que no haya ayudado solo la suerte. Yo diría que los natalinos y la gente de esta provincia han sido bien mesurados. Comparado, vea usted cómo fue hoy día, abrieron en Santiago, abrieron, por ejemplo, Maipú. Y puede ver la cantidad de gente que está atochada. Nosotros no nos ha tocado tanto, hemos tenido, ¿cierto?, las zonas comerciales, de pronto con filas, pero no hemos tenido zonas como de gran atochamiento. Diría que en ese sentido el natalino se ha comportado bastante bien, pero no cantemos victoria, hay que seguirse preocupando, porque esto probablemente no solo va a durar meses, puede extenderse más tiempo. Y claro, todos decíamos a nivel nacional que, se dijo al principio, incluso a la pandemia, que los cálculos en torno a entre 400 y 500 mil contagiados, y se fija que la estadística no miente, finalmente. Iba a ser así y vamos para allá, vamos para allá a nivel nacional. No, no podíamos predecirse el tema de la letalidad, porque ha sido variable en cada país, pero efectivamente hay altos fallecidos. Nosotros partimos formalmente con hospitales el 16 de marzo, a propósito de las fechas que usted dio al principio. Desde ese día que nosotros nos declaramos como en alerta, más o menos cerca de las fechas que usted planteó, digamos. Bueno, y en eso hemos hecho estas cosas acá adentro, pero bueno, lo importante no está adentro, está fuera, está fuera del hospital, está en la medida que hace cada uno, ¿cierto?, para cuidarse. Y además está en lo que nosotros hacemos con hospital para evitar contagiarlo, porque nosotros podríamos ser, llegando a un paciente, nosotros podríamos ser el factor contagiante a la comunidad, por eso nos hemos tenido que ordenar actos acá adentro. Doctor, hablamos de la enfermedad así como, de alguna forma, como nació. Bueno, es teoría todavía, se sigue diciendo que nació o apareció la enfermedad ahí en China. Un tema que no vamos a discutir, que yo creo que ninguno de los dos puede resolver en este momento. Pero un tema que sí podemos comentar, y que es noticia también mundial, tiene que ver con las vacunas. Ha salido tanta vacuna, no ha salido tanta vacuna, me explico bien. Ha salido tanta posibilidad de vacunas, se están estudiando algunas, algunas ya han pasado de etapas superiores. Incluso aquí en Chile se espera la llegada de aquí a un tiempo más. Se habla de un número cercano a 5 millones de personas que van a ser los primeros. Tampoco se ha dicho cuál es el listado que no son las personas, no sabemos todavía, no tenemos esos datos. Pero, en su experiencia profesional, ¿se había creado una vacuna así tan rápida, tan, esperemos, tan eficaz? Bueno, yo soy internista y también tengo, me he dedicado un poco a la salud pública y tengo, a través de la experiencia en PES, tengo 30 años de experiencia. Sí, ¿sabes qué complica en esto? Recuerden que usted es más joven, pero la batalla del Golfo fue como el tema de las Torres Gemelas, que la vimos en tiempo real, ¿se acuerdan? Yo estaba en otro medio de comunicación y la estábamos viendo en ese momento. Tuvimos la triste noticia. Claro, esto es complicado, porque esto también lo estamos viendo en tiempo real. Y esto de la carrera por la vacuna no es con esta, es con todas las vacunas y es un temazo gigante a nivel mundial por diversas enfermedades. O sea, podríamos, obviamente uno quiere que casi todas las enfermedades se puedan prevenir con una vacuna. No solo esta, harta. Entonces, las competencias son toda la vida. Tanto de las industrias, digamos, que son dedicadas a este tema, así como a la industria farmacéutica y en otras cosas, digamos, buscando medicamentos especiales para cada cosa. Así que esto no es nuevo, digamos, de la competencia. El tema es que lo estamos viendo en tiempo real. Lo estamos viendo todos. Entonces, el que haya visto algo de vacunas, sabe que primero, antes de cinco años, en algunos casos, antes de un año, en otros casos, antes de dos. Y aquí estamos viéndolo día a día. Y eso al que es un poquito más científico le complica mucho. Porque usted, incluso con los medicamentos que muchos pueden estar bien probados, pero a la larga, si usted un medicamento no lo ha probado varios años, no está seguro. Menos en una vacuna, que una cuestión de aplicaciones de mucha gente, a muchos usuarios. Entonces, los efectos adversos de largo plazo, bueno, ni hablar de las contraindicaciones, ni hablar de efectivamente la defensa que provocan, no la logra usted con hacer grupitos, grupitos chicos. Ni tampoco, aunque sean muy grandes, en poco tiempo. Entonces, yo diría que nos complica el opinar de un tema que debería ser un tema científico puro. Y que lo estamos viendo en tiempo real y estamos todos presionados como apurados con la vacuna. Que sí, bueno, probablemente va a ayudar. Va a ayudar, así como nos ayuda mucho la de la influenza, la del neumococo nos ha ayudado. Pero recuerde este mismo, que la misma vacuna de la influenza, usted sabe, cambia todos los años. Y es toda una apuesta de qué serotipo le colocamos este año a la vacuna de la influenza para que efectivamente sea el serotipo que el virus que viene este año. De pronto estamos cerca, de pronto no estamos tan cerca. Y es aquí una vacuna reconocida y que ya todos nos aplicamos. Entonces, claro, tiene que haber una discusión científica pura. Y finalmente, siempre aparecen varias opciones. De vacunas hay varias marcas. Para una pura patología siempre hay varias marcas. El tema de que apurar la carga, esto no se puede, no debiera. No debiera, porque pierde seguridad. Pierde seguridad y eficacia. Entonces, estas cosas no se pueden apurar. No debieran apurarse. Y obviamente, la que finalmente un acuerdo de científicos diga, esta es la más segura, digamos. Ahí no hay temas ni políticos ni económicos. O no debieran haber temas ni políticos ni económicos. Pero bueno, obviamente creemos que efectivamente es una gran parte de la solución, pero la cuestión más importante es cómo nos cuidamos cada uno de nosotros. Esto es una cosa distinta. que nos obliga al distanciamiento social, el aseo, ¿cierto?, alimentación saludable, dedicarnos más a la familia, menos atrociamiento en lugares públicos. Es como un cambio de conducta de todos nosotros, que es difícil. Pero lejos de eso es más importante que la vacuna. Sin duda, sin duda, el tema de, primero, cuidarnos nosotros antes que la vacuna. Estaba revisando información por ahí y, bueno, hoy día, la magia de las comunicaciones y también, sin duda, el Internet nos entrega datos. Y yo me acordaba que temas como, por ejemplo, las grandes pandemias de la historia, como la viruela, por ejemplo, recordemos este virus que lleva afectando a la comunidad desde hace, a la humanidad, hace más de 10.000 años, el sarampión. Hoy existen, por supuesto, vacunas, la gripe española, la peste negra y, por supuesto, una de las más fuertes que ingresó. Se dice así que, a pesar de que puede parecer una enfermedad diferente a las anteriores, el VIH, me refiero, es el virus de la inmunodeficiencia humana, tiene una tasa de mortalidad del 80% y, bueno, si no se trata a tiempo, sabemos cómo puede llegar al final. ¿Qué se sabe en líneas generales? Dígame. O sea, todo eso que usted nombró son catástrofes epidemiológicas. Catástrofes, exactamente. Se ve la gripe española, o sea, fue mucho más, bueno, no voy a ver madera, pero fue una catástrofe muy grande, mucha gente, porcentualmente, la comunidad se vio afectada completa, la peste negra, la viruela que nos afectó tanto tiempo. Ahora, el sarampión, recuerde que ya lo habíamos controlado y de pronto empezaron a aparecer casos. Y se supone que ya del sarampión sabemos desde que, muchos años atrás, del tema de la vacuna que empezó. Y así todo, igual empezaron a aparecer casos nuevos. A pesar de que ya, y la vacuna ya lleva aplicándose muchos años. Pues hoy digo, apurar la carga en estos temas no tiene mucho sentido, porque tiene que ser, hay que respetar los tiempos de cada cosa. Si nos vamos al tema del sarampión, ¿la enfermedad en sí evolucionó? O sea, vamos a la hipótesis de que efectivamente podemos lograr esta vacuna, tan esperada y soñada vacuna. ¿Podríamos tener un nuevo rebrote, no sé, en 5 años más, en 10, en 20 años más? ¿Podría volver a aparecer el COVID-19 evolucionando de alguna manera? Es que, mire, tendría que ser pitonizo. Pitonizo no puedo ser. Pero si usted mira el comportamiento de las otras enfermedades, claro, uno nunca tiene el 100, 100% de la certeza de las cosas. Fíjese, nunca hay certeza 100% de cada cosa en el área de la enfermedad y de la infecciosa, mucho menos. Durante hay certeza médica, de pronto, en el área quirúrgica, porque usted lo ve y se mejoró. Pero en el resto de las áreas es distinto, en el área termotológica, por ejemplo, en una casa bien obvia, en una fractura usted la reduce y se mejoró, o la opere y se mejora, no sé qué. En muchas otras áreas que no son tan exactas o tan definidas como esa, que no son tan evidentes, en las que las cosas van cambiando, puede ver las patologías coronarias, van cambiando, la enfermedad renal, que hasta hace un tiempo era casi, no tan desconocida, pero eran poquitos casos los renales, ahora hay muchos casos renales. Esta capacidad que tuvimos hace algunos años de mejorar los accidentes vasculares, eso era impensado hace 20 años, de que usted, un accidente vascular, llega a un accidente vascular en un hospital, le colocan un medicamento a la vena, y se mejora, completamente, en algunos casos, digamos. Entonces, es difícil, si todavía no la conocemos, tenemos cuántos, seis meses de experiencia en una enfermedad, que tiene un comportamiento tan especial, yo diría que no podría decirlo, sin más aún todavía no tenemos ni siquiera la vacuna. Vamos a ver qué sucede, vamos a ir evolucionando. ¿Qué recomienda, qué se recomienda a usted, o recomienda mejor dicho, para la comunidad en general? Usted nos ha hablado, obviamente, primero cuidarnos nosotros, en cuanto a recurrir al hospital, porque sucede que también hay cosas que nos han enseñado, y esa es la idea también del programa, de educar un poquito, hay síntomas, hay quizás algún tipo de dolencia, y en definitiva, ¿cuándo debemos ir al hospital con síntomas? ¿Le podemos enseñar un poquito a la comunidad? Entonces, Darwin. Sí, usted sabe que, bueno, en todo Chile se ha habilitado esto de la atención a distancia, digamos, por teléfono, que acá, bueno, en la comuna también lo tenemos, sobre todo con el CESFAM, que hace como harto trabajo a distancia. Claro, hay, y nosotros hemos tratado, claro, de que nuestra comunidad consulte, envía telefónica, en la mayoría de los casos, y si no, bueno, presencial. Obviamente, en el caso de que tenga fiebre, odinofagia, o sea, perdón, dolor de garganta, molestias musculares, que tenga rinorrea, digamos, por cuestión de sal, que tenga tos, y lo que nosotros llamamos anomia, que es perder el olfato, que es una cosa que, si usted la mira en la medicina para atrás, son poquititas enfermedades que dan la, eso de perder el olfato, son poquititas. Entonces, estas noven eso, son muy poquititas las que dan ese síntoma. Bueno, en esos casos, obviamente, depende, dependiendo de la condición individual, porque cuando uno da recetas generales, se puede equivocar. Cada uno de nosotros somos distintos, tenemos edades distintas, tenemos factores distintos, podemos, puede estar una dama embarazada, ¿cierto?, puede ser una enfermedad renal, puede ser diabético, puede ser hipertenso. Que uno da cosas como muy generales para consultar, pero cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión, ojalá consultando por teléfono, para decirle otras cosas. Siempre hay cosas, nunca las medicinas son muy puras, siempre hay cosas agregadas, que hay otro factor, o que vivo solo, que vengo de no sé dónde, o que tengo tal otro síntoma. Siempre es bueno consultar, y siempre decimos una cosa que es importante, que si a mí no se me resuelve absolutamente, si yo quedo con duda en mi consulta telefónica, yo debo consultar, o al Cefam, o al Cefam, ustedes saben que ahora habilitó en las tardes un sapu, o acá al hospital, no solo por el tema del COVID, usted sabe que, y aprovecho de decirlo, nuestra demanda durante toda esta pandemia siempre ha seguido siendo de otras patologías, de otras enfermedades, de castro intestinales, pulmonares, cardíaca, encefálica, y las menores han sido por sospecha COVID. Entonces, cuando usted dice mensaje, dice mensaje de consulta en tal situación, claro, eso es pensando en COVID, pero hay muchas otras cosas por las que nosotros los consultamos, por ejemplo, de la causa de hospitalización nuestra, más del 90% sigue siendo la que ha sido siempre, la que era de antes, no había cambios con el COVID, y de la consulta en el servicio de urgencias tampoco. O sea, que tenga que ver con COVID o que sea por causa respiratoria, es poquita. El 80% de nuestra consulta sigue siendo la previa, el tipo de consulta, y las consultas respiratorias son las menos o la de sospecha COVID. Por tanto, por eso, es una decisión que se tomará individualmente a cada uno de nosotros, pero consultar en esos casos de alarma que decía yo, sobre todo fiebre, mialgia, dolor de cabeza, síntomas respiratorios. Muy bien, vamos a invitarlos a una breve pausa, ya estamos en algunos minutos más, estamos en su programa Actualidad, un programa de análisis y conversación sobre temas regionales, provinciales y locales. Hoy, nuestro tema es COVID-19, estamos junto a nuestro invitado especial y panelista, recordemos al doctor Don Darwin Letelier, director del hospital Augusto Esman Burgos de Puerto Natales. La breve pausa y ya regresamos con ustedes. ¿Cómo usar la mascarilla? Antes de ponerse la mascarilla, lávate las manos con agua y con jabón o usa una solución con alcohol. Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla. Quita la mascarilla por detrás sin tocar la parte delantera. Ante cualquier duda, llamar a Salud y Responde 600-360-77-77 o visítenos en el sitio web www.saluderesponde.cl donde podrá solicitar la llamada. Consejos para cuidar el medio ambiente. Cierra los grifos o cañerías de agua correctamente. Cuando no utilices el agua, cierra el grifo y controla que no existan fugas. Hacia una sociedad más inclusiva. La inclusión es responsabilidad de todos y todas. Promueve el diálogo entre las personas con respeto y tolerancia a las diferencias. Eso es ayudar a crear una sociedad más inclusiva. Muchas gracias Don Darwin. De verdad que completo lo que es la información también. Ya para finalizar el programa junto con despedirlo y agradecerlo obviamente por su participación quisiéramos entregar el espacio para que usted también haga un llamado a la gente. Algo más que quizás me haya faltado consultarle y destacar y agregar porque siempre hay dudas siempre hay alguna pregunta que tenemos que nos pueda quedar quizás en el tintero. Mire por ejemplo nosotros que hemos sido muy ordenados aquí en el hospital yo diría desde el 16 de marzo en el hospital en parte nos empezamos todos a educar de cómo afectar a los pacientes con el COVID más leve o más grave hemos comprado una cantidad de insumos en mascarillas en alcohol gel en ropa en esta ropa y nosotros además nos controlamos entre nosotros digamos creamos grupos para que nos enseñen a nosotros mismos de cómo comportarnos y qué nos controlan hemos estudiado también así todo igual tenemos funcionarios que se nos han contagiado y piensa que nosotros nos dedicamos a este tema o sea hay que tenerle cuidado a este al COVID porque así todo yo diría con todas las medidas igual nosotros somos 440 funcionarios igual algunos se han contagiado y eso ha impactado algunos días atrás tuvimos que sacar a varios médicos porque tuvieron algunos se contagió cierto y tuvieron contacto estrecho entre ellos y a la enfermera y hablar de algunos tens cierto algunos auxiliares choferes que han sido contacto ha sido gente distinta de pabellón del SAMU de distintas partes que hemos tenido que mandarlo a cierta cuarentena a su casa con todas las medidas mire entonces por eso hay que tener cuidado que con todas las medidas internas así todo igual nos podemos contagiar o tener potencialmente un contagio por eso es muy importante el tema del cuidado personal individual y de mi familia esto del distanciamiento social y la mascarilla es vital es muy importante y eso nos va a acompañar por muchos meses más así que hay que acostumbrarse no más a usarla a mí mismo me cuesta andar en la calle con mascarilla porque ando solo de pronto pero es necesario y ni hablar del lavado de manos nosotros nos lavamos las manos cada hora cada una hora depende de cuántos pacientes usted vea y así así debiera ser lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón basta con eso está bien no cuidarnos nosotros cuidar a nuestra familia alimentación lo más saludable que puedan hasta fruta verdura y lavado de manos mascarilla cierto y bueno obviamente lo que siempre nos ponen nos complica el tema de las actividades sociales nuestras intrafamiliar las mínimas personas posibles cierto obviamente con distanciamiento social y cumpliendo todo lo que nos diga la Ceremi porque ahí es en ese punto en donde muchos lugares de Chile hemos fallado que son las actividades sociales y familiares los cafecitos por ejemplo ustedes se toman un cafecito con alguien y ya está haciendo un cafecito sin mascarilla y ya está haciendo contactos techos entonces con eso yo diría que nos hemos comportado bastante bien como provincia y yo espero que sigamos así Don Darwin le agradezco sin duda su tiempo sabemos que ha estado trabajando le decía una semana importantísima todo el mes de agosto septiembre se viene también con mucho trabajo muchísimas gracias Don Darwin le dejo el espacio ya para despedirse y una vez más le agradezco por su participación César un gusto de hablar con ustedes con Milodón y con todos nuestros natalinos y la gente de Última Esperanza nos tiene que ir bien nos ha ido bien y nos va a seguir yendo bien y un saludo a todos nuestros pacientes y nuestros usuarios Muchísimas gracias Don Darwin Letelier nuestro panelista invitado especial el día de hoy en actualidad un programa de análisis y conversación sobre temas regionales provinciales locales y hoy un tema incluso mundial el COVID-19 como lo estamos viendo y como lo estamos afrontando en líneas generales para saber y conocer un poquito más Don Darwin Letelier director del hospital y quien ha estado trabajando durante el mes de agosto principalmente ahí en directo con cada uno de los beneficiarios con la gente natal lo ha estado atendiendo y ha estado trabajando más en terreno Bueno, es parte de sus 30 años de trabajo y de servicio Muchas gracias Don Darwin Sí, muchísimas gracias Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Actualidad por las pantallas de Milodón TV Un análisis confiable serio creíble imparcial de lo que sucede en la región de Magallanes en la provincia de Última Esperanza y en Puerto Natales Conversemos de lo que sucede hoy Temas de actualidad Género COVID-19 y salud Plebiscito Elecciones municipales Entre otros Todo lo que te interesa conocer desde varias miradas Actualidad Un nuevo programa de televisión por Milodón TV Canal 46 TV Red Todos los domingos desde las 22 horas Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Fondo de Confedio Fondo de Comunicación Social Género Fondo de Comunicación Social